Este es solo Benjamin's, papi, Benjamin's, papi, tú sabes, tiny, matando, mucho, mucho dinero, cash, todo el mundo sabía, todo el mundo. Suena beautiful, bonito, duro, duro, como rifle full, ey, dile que paguen el salón, ey, esta noche ya fuimos rotos, continuos na' cool, I'm the beautiful, bonito, duro, duro, como rifle full, ey, dile que paguen el salón, ey, que esta noche nos fuimos rotos, contigo está cool. Y soy benelity, tremenda personality, el día de noche que el mani llegó a comer al bar, entonces salgo a un lindo coche, síntete el coche, un tricoche con perfume dolce, en su noche, para la universidad, para perrear con los trabajadores de un community, tremenda friki, super sensuality, como saca de la cara dura de vanity, si nunca en el sí, se traeba con él, está así, con su sexuality, de su fatality, siente el insanity, le está iniciando el fin, de donde entiendo de, lo único quality. Duro, duro, que suena beautiful, ey, 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 duro, duro, como rifle full, ey, dile que paguen el salón, ey, que esta noche ya fuimos rotos, contigo está cool, I'm the beautiful, ey, duro, 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 como rifle full, ey, dile que paguen el salón, ey, que esta noche ya fuimos rotos, contigo está cool, duro, 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 que suena beautiful, duro, 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 que suena beautiful, duro, duro, ey, la perro que suena beautiful, ey, ustedes compen para el projectile, dan todo el tejido, no te abren del otro, y se te cogen mi flow, mi flow, mi versatility, ey, y no pueden coger productivity, ustedes conmigo no tienen ni una opportunity, ey, pa' compararse con mi capacidad, siguen marcando lo que el uniar es el fin, y donde va a ser un fin, suena beautiful, manito duro, duro, como rifle full, ey, dile que paguen el salón, ey, que esta noche ya fuimos rotos, contigo está cool, I'm the beautiful, manito duro, duro, como rifle full, ey, dile que paguen el salón, ey, que esta noche ya fuimos rotos, contigo está cool, yo, man, flu, manito duro, 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 Gracias por ver el video.